¿Qué Dios es el que está siguiendo? Porque el Dios de la Biblia que yo encuentro, si bien es cierto, vamos a tener momentos difíciles. En el mundo tendréis aflicción. Pero hermanos, no todos los momentos son difíciles. Lo dice a un eclesiastés, hay tiempo de reír. ¿Dónde está su tiempo de reír? ¿Dónde está su tiempo de estar en paz, de estar en calma, de confiar en Dios, de soltarse en Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero confiados. O sea, el cristiano está confiado. Si hay momentos duros, pero él está tranquilo. Él está diciendo, bueno, señor, estoy viviendo este momento, este momento de dolor. Porque no es normal que usted viva una vida donde todo se arrisa. No es normal. No es normal que usted esté viviendo nacimiento y nacimiento y no se muera nadie. No, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo en que usted va a baby shower, pero hay tiempo en que usted va a tener que enterrar aún a sus seres queridos. Y por enterrarlo, Dios no está. Y por enterrarlos, entonces, ¿qué pasó con mi vida? No, es que todo tiene su tiempo bajo el sol. Pero tampoco es normal. De que estemos viviendo una vida cristiana, como lo diríamos, una teología del lamento. Te tengo que llorar porque soy cristiano. No, tampoco veo así. Si bien es cierto, repito, hay momentos difíciles. Yo creo que en Dios tenemos más momentos de bendición que hablar de momentos de tristeza. Porque yo creo en un Dios bueno. Y si yo estoy obedeciendo a Dios y siguiendo su palabra, estoy convencido que me libraré de mucha angustia y de mucho dolor. Mira, si usted vive una vida bajo la palabra de Dios, usted va a ser prosperado en todo. Esto no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Salmo capítulo 1, uno de los capítulos que quizá nos hemos aprendido porque en algún momento quisimos empezar a leer los salmos. Y el salmo capítulo 1 dice, hablando acerca de lo que Dios hace en nuestra vida. Dice el versículo 1, bienaventurado. Desde el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí nos habla de aquellas personas que no se fueron tras el pecado. Mira, hubo un momento en que yo pensé, ¿qué testimonio voy a contar si yo he estado más que todo en la iglesia? Si me levanté escuchando a mi papá predicar, ¿qué testimonio voy a contar? Porque la mayoría de los testimonios era, el Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó de esto, el Señor me sacó de esto u otro. Bueno, pero aquí habla de que es bienaventurado el que no ha pasado por esos caminos. Bienaventurado el hombre que no han dado en los caminos de los demás, sino que se ha deleitado en el Señor. Es dichoso, es feliz, porque a pesar de quizás no tener un testimonio muy poderoso, tiene el mejor testimonio. Y el testimonio es que Dios lo ha guardado. Hay personas que cuentan de que Dios lo sacó de situaciones, pero hay otros que cuentan, Dios no me permitió ir a eso porque me guardé en el Señor. Y usted es bienaventurado y dichoso, lo dice el Salmo 1. Dice, si no que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Usted medita en Dios, usted medita en su palabra. Usted va a la iglesia y le dice, señora, háblame. Va con ese corazón de meditar, ese corazón de escuchar lo que Dios quiere. Versículo 3. ¿Cómo será esa persona? ¿Cómo será esa persona que medita en Dios, que se deleita en Dios? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Lo leo de nuevo. Y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué la Biblia menciona eso? Porque cuando uno se acerca a Dios, cuando uno busca a Dios, hay unas buenas noticias. Tristemente nos encontramos con predicadores que están enseñando malas noticias. Envían a un pueblo que viene con sed de esperanza, de fe, de confianza en Dios. Y los envían a sus casas, hablando acerca del mundo, hablando acerca de otras cosas. Y hablando más de la aflicción que el Dios que cura la aflicción. Hablan de la enfermedad y del problema del hombre. Pero no hablan de la cura. Mira, hay una cura para tu pecado. Y es el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Cristo vio que no había ningún gusto. Que murió en una cruz del Calvario. Y que a través de nuestra fe en Él recibimos salvación. Que resucitó al tercer día. O sea, ¿cuáles son las buenas noticias? Son esas buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Y que ahora al creer en Él, al recibirlo a Él, recibimos su paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy. Como el mundo la da. La paz de Dios es real. El gozo de Dios es real. Los frutos del Espíritu Santo son reales. Y el cristiano debe vivir así. Sí, vamos a tener momentos difíciles. Pero yo me atrevo a decir. Que si me pongo a contar los momentos difíciles. Créanme, créanme. Yo creo que los momentos difíciles han sido un 5%. El otro 95% ha sido tanta bendición. Y yo no sé, a veces estamos ciegos frente a las bendiciones de Dios. Y nos estamos quejando tanto en la vida. Que no vemos la maravillosa gracia de Dios. Y como dice aquí, la prosperidad de Dios. Que no tiene que ver con lo económico. Como estos movimientos de la prosperidad. Porque si hay una prosperidad en la Biblia. Y tenemos que hablar de la sana prosperidad de la Biblia. Aún del modelo económico de bendición en la Biblia. Y cuando usted va allí y dice. Y todo lo que hace prosperará. Yo puedo decir. Que el 95% de mi vida ha sido bendición. Tras bendición, tras bendición, tras bendición. Vi una vida bendecida. Porque tengo un buen Dios. O sea, no tengo un Dios que cuando yo sonrío. Él dice, no me gusta que sonrías. Voy a lanzarte un rayo para que entiendas que la vida es dura. No, no, no. Tú no ves a tu hijo reír. Y te enojas por eso. No, no. Eso es un padre malo. Y Dios no es un padre malo. Dios es un padre bueno. Y Él desea bendiciones para usted. Sí, yo sé que hay personas que están viviendo momentos difíciles. Pero si te das cuenta cuántos años has vivido con bendición. Con poder respirar. Con poder levantarte en la mañana y decir. Son tus bendiciones nuevas cada mañana, Señor. ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Un evangelio del lamento, del lloro? ¿O estás viviendo un evangelio, es cierto, de momentos difíciles? No vamos a negar jamás eso. Jamás. Pero créame, cuando usted comienza a vivir en Dios. Usted se da cuenta que aún los momentos difíciles. Hacen que de usted brote una alabanza. Un gloria a Dios. Una aleluya. Si yo me pongo a ver todo lo malo de mi vida. Esto es algo real. El cerebro reacciona frente a lo que tú quieras. Esto es algo de neurolingüística. Pero que definitivamente nos enseña algo. Usted atrae los pensamientos que usted quiere. Si usted comienza a ver las imperfecciones de su hogar. Y decir, mi hogar es lo peor. Mire mi esposo. Y comienza a ver los errores de él. O de ella. Usted, en su pensamiento, va a creer que tiene un mal hogar. Y va a comenzar a traer todos los pensamientos negativos. Va a comenzar a recordar la primera vez que la ofendió. O lo ofendió la primera vez que iba a comenzar a recordar todo eso. Pero se va a olvidar usted de las bendiciones, de los momentos de alegría, de los momentos de regocijo. Por eso, según lo que usted piense, así mismo traerá pensamientos de bien o de mal. Por eso Dios tiene que decirnos en su palabra. Y créame, no se hablaba de neurolingüística cuando se escribió la Biblia. Pero definitivamente aquí hay cosas y principios. Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce la mente. Y cuando se refiere a pensar, Dios dice, piensen en todo lo bueno. Usted piensa en todo lo bueno. Usted se levanta en la mañana y dice, señor, puedo respirar. O lo primero que se le viene a la cabeza es, ¿qué problema el que tengo? ¿Qué aflicción? ¿Y qué va a hacer Dios con mi hijo? ¿Y qué va a hacer? O usted se levanta primero agradeciendo. La clave de ver tu vida diferente es de aprender a ser agradecidos con Dios. Recuerdan los 10 leprosos, solamente uno se devolvió. Y eso suele suceder siempre. De 10 cristianos que Dios bendice, solamente uno devuelve. Que sea usted de esos únicos que hoy le dicen al Señor. Señor, voy a tener aflicciones siempre, pero en medio de esto voy a aprender a darte gracias y a ver las cosas que tú me has dado. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. En esto ustedes deben pensar. Es el consejo de Dios. Dios, si te pones a ver lo malo de tu vida, entonces traerá recuerdo de algo más malo. Y tu mente se llenará. Mi vida es un desastre. Yo no sirvo para nada. Yo no soy nadie. Cálmate. Dígale al Señor, Señor. Hoy quiero entender esto. Si te estoy siguiendo. Si estoy en ti. Tengo primero que todo. La bendición espiritual. Soy salvo, soy hijo tuyo, soy tu especial tesoro, soy real sacerdocio, nación santa. Dios te dice que eres eso. Así que qué bueno poder mirar a Dios y entender que Él es un buen Dios. De verdad lo es. Es un buen padre. Y cuando te ve sonreír, sonríe contigo. Yo veo a Mateo a veces jugar y me emociono. Créanme, hemos dedicado, tenemos un horario exclusivo para la tecnología y luego tienes que invertarte tus propios juegos. A veces entro a la habitación y encuentro las camas un poco extendidas. Pero allí está Mateo haciendo una nave espacial. ¿Qué es esto, hijo? Una nave espacial. Ven, papá, entra. Es una nave espacial. Y está allí con sus carritos y manejando la nave espacial. ¿Cómo te sientes, papá? Tienes que pagar el pasaje. Yo lo veo con esa inocencia. Y yo me gozo. Me gozo, me río, disfruto. Si así somos los padres de esta tierra. ¿Cuánto más Dios? Mira, Dios no solamente se alegra por el hecho de que tú le digas te amo, Señor. No, no, Dios se alegra con eso. Como el primer mandamiento es amarlo a Dios sobre todas las cosas. Pero es el goza con todos los triunfos de tu vida. Por eso nunca dejes a Dios al lado cuando estés en tus triunfos. Toma ese cartón que dice eres técnico de tal lugar o ingeniero o abogado o eres bachiller. Toma todos tus títulos y tíralos a los pies de Dios. Porque hay un Dios que se regocija, se goza. Si yo me gozo con mi hijo, cuando ha pasado a un nuevo año escolar, felicitamos a tu hijo. ¿Cuánto más se goza Dios con aquellos que buscan su rostro, buscan su palabra? Con aquellos que dice aquí que se deleitan en él. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero este texto tiene un final hermoso y todo lo que hace prosperará. ¿Tú crees en un Dios bueno? ¿Tú crees en un Dios que te está ayudando a que sigas adelante? ¿Tú crees en un Dios que prospera? Y cuando hablo de prosperidad no me refiero a lo económico. Eso hace parte. Pero estoy hablando de toda la vida. Es que la prosperidad primero tiene que ser espiritual. O sea, no, no puede ser que nos acostumbremos a que un cristiano esté en depresión siempre. No, creo que un cristiano puede pasar por momentos difíciles. Y yo no lo digo nunca depresión, digo un momento de bajonazo espiritual o de bajonazo en su ánimo. Pero estoy seguro que Dios nos levanta, que Dios nos reconforta. Y he visto cómo Dios trabaja con personas con depresión. Y los he visto en la iglesia, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha llenado de paz. No significa que no tengan luchas. Las tienen. Pero en Dios tenemos que confiar que las buenas noticias son estas. Deuteronomios 8, 18. Si no acuérdate de Jehová tu Dios. Pregunta. ¿Usted tiene a Dios en cuenta en todo? Este texto es para usted. Porque Él te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Repito, esa riqueza no solamente es económica, es primero espiritual. Yo debo en el corazón anhelar, anhelar todos los días más de Dios esa prosperidad espiritual que necesitamos. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Usted obedece a Dios? ¿Sabías que el obedecer a Dios te evita dolores de cabeza? ¿Sabías que obedecer a Dios te trae una paz genuina? Y mire, dice esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano Wilson, pero ¿cómo me va a ir bien con esto que estoy viviendo? Mira, a veces hasta lo que creemos que es malo, creemos que quede malas, ¿cómo me pasa esto, hermano Wilson? Mira, no existen de malas ni de buenas. Existen propósitos en Dios. Existen diosidencias. Aún lo malo que te pasa, Dios lo puede encaminar a bien. Hace unos días venía en el carro de llevar a mis hijos, porque es una bendición poder llevar a tus hijos a estudiar y poder dialogar con ellos. Eso es una bendición. No diga, ¿por qué me toca a mí que hay que hacer esto? Mira, es una bendición. Hay que aprovechar los momentos. Y cuando venía de llevar a Antonella a estudiar, ya está en grado sexto. Se ha crecido impresionante. Cuando venía, de un momento a otro escuché un golpe y cuando vi el espejo retrovisor, una moto había golpeado en la parte de atrás. Yo tenía que parar y frenar allí. El señor no sé qué pasó, no vio, pero automáticamente me bajé que había pasado. Lo primero fue, ¿estás bien? ¿Te llamo una ambulancia? ¿Cómo está? Tranquilo, lo demás se arregla, pero por favor, ¿está bien? Porque debemos preocuparnos primero por eso. Y este señor se levantó de allí con dolor en su cuerpo y entonces comenzó a quejarse un poco. Yo le dije, ya, caballeros, ya voy a llamar a una ambulancia. Pero creo que a los dos minutos, como era una avenida principal, llegó una ambulancia. Dos, tres minutos, llegó una ambulancia. Señor, ¿quiere que lo llevemos? No, no quiero que me lleven. Bueno, comenzamos a hablar allí. Él reconoció que había sido error de él. Venía a mucha velocidad. Y entonces, mientras hablábamos allí, yo le decía, lo importante es que esté bien. Lo del resto, no hay problema. Mire, hay personas que cuando se presenta algo así, están de una quejándose. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero yo he aprendido a que todo trae un propósito. ¿Sabe cómo terminó todo? Predicándole a este Señor de Cristo. Ahora, me ha escrito, me ha dicho, pastor, ore por mí, pídale a Dios. Y yo estoy orando por él. Porque yo no creo en las coincidencias, creo en las diocidencias. Gracias a Dios está bien, no sufrió ninguna fractura. Pero yo en estos días pensaba, Señor, todo pasa por algo. Bueno, luego arreglamos el carro, no hay problema por eso. Pero un alma, una persona que conozca a Dios, si yo puedo predicarle a alguien, si puedo aprovechar cualquier momento, aún un accidente, para hablar del Señor, y veo a Dios en ese accidente, entonces yo no lo voy a ver como una cosa mala, sino que yo voy a decir, Señor, todo esto, para que yo le predique de tu nombre. Eso es lo que debe hacer un cristiano. ¿Sabes? Porque Pablo no estaba con Silas, quejándose en la cárcel. Estaban predicando el Evangelio, y por predicar el Evangelio, por hablar del Señor, por reprender un espíritu inmundo de adivinación, se vinieron los enemigos y los tiraron en la celda, en la última celda, en la celda quizás más oscura, y los metieron allí por predicar el Evangelio, por hablar del Señor. Y cuando lo meten, ellos no están diciendo, ¿por qué me pasas tú a mí? Es que mi vida es un desastre, si ve la vida en el Señor, es de lucha y de sufrimiento. No, no, Pablo no está diciendo eso. Pablo está en la celda, en la cárcel, y lo que hace es decirle a Silas, Silas, si estamos aquí metidos en el cepo, no podemos aplaudir, no podemos pararnos para exaltar el nombre del Señor, no podemos arrodillarnos. Un cepo era, una especie de madero con cuatro orificios donde tenían que meter las manos y los pies, ese era el cepo. Estábamos aún encadenados. Allí estaban ellos por predicar a Cristo. En un momento a otro, Pablo le dice, Silas, no podemos aplaudir, no podemos caminar, pero podemos hablar, podemos cantar. ¿Qué tal si cantamos, Silas? Empiece usted a cantar, vamos a cantarle a Dios con alegría. ¿Quién canta con alegría? El medio de la cárcel. Solamente aquellos que ven detrás de todo un propósito divino. Yo me imagino a Pablo decir, por algo estamos aquí, tranquilo, mijo, vamos para adelante en el nombre del Señor. Y Silas cantemos, ¿qué cantamos? Yo siento gozo en mía. Ok, empecemos a cantar. ¿Qué quieres cantar? El Señor es mi pastor. Cantémoslo. Y dice la Biblia que empezaron a cantar y no suavecito, no, no, no hay entre dientes. Porque la Biblia dice que los presos los oían. ¿Tú has estado en una cárcel por causa de Cristo? ¿Has tenido cadenas en las manos? ¿Has estado en un cepo? ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Sabe que la queja es una de las cosas que uno más encuentra aún en los predicadores. Aún en los que hablan del Evangelio, de las buenas noticias. He escuchado gente quejándose. Y podemos disfrazar de una, de un buen sermón, una queja. Entonces, Pablo y Silas están allí y alaban a Dios y las cadenas se rompen y entonces las prisiones se abren y hay un hombre allí que intenta quitarse la vida. Pero ¿sabe algo? Dios tenía que salvar a ese carcelero. Yo creo que al final Pablo lo entendió y Sila lo entendió porque todo obra para bien. a los que aman a Dios. Dios desea que tú seas bendecido y me refiero primeramente espiritualmente. Ahora, hay un evangelio malsano que se llama el evangelio de la prosperidad. Eso es, eso es una herejía. Habla que todo mundo tiene que tener prosperidad y si usted no es próspero económicamente entonces no tiene a Dios y entonces usted está mal con Dios porque eso es una mentira. Filipenses 4 17 dice no es que busque dádiva sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Cuál es la abundancia que habla Pablo aquí? Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús vamos a tener momentos de escasez Pablo lo dice y aún hay hermanos que pueden tener riquezas pero manda Dios a los ricos de que no se enamoren de las riquezas porque usted puede tener dinero pero si su Dios es el dinero perdió todo recuerdan el rico que se acercó a Jesús todo esto lo he guardado maestro si verdad entonces toma todo lo que tienes y véndelo y se fue triste dice la Biblia así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación ni lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición si usted quiere ser rico ya cometió el primer error no está viviendo conforme a la palabra primera de Timoteo 6 8 estoy leyendo usted quiere enriquecerse o usted quiere ser bendecido por Dios o usted quiere la prosperidad de Dios cuál es la prosperidad de Dios espiritual Dios te llena con su paz con su gozo pero también hay principios bíblicos que te enseñan a ser próspero aún en las finanzas mira proverbio 6 9 dice perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado esto significa que hay personas que son pobres por perezosos proverbio 6 9 hay gente que no le gusta trabajar y desea la bendición Pablo tiene que decir el que no trabaje que no coma trabaje órele a Dios pídale a Dios si tiene sustento y abrigo siéntase feliz si Dios bendice a otros gloria a Dios si Dios bendice a otros hermanos y usted tiene la bicicleta vieja y el hermano tiene un carro cero kilómetro una camioneta nueva gócese gracias Señor bendí mi hermano no todos tendrán esa misma capacidad financiera no todos pero hemos aprendido que Dios nos sostiene que Dios nos bendice y el que es sabio en sus finanzas recibirá conforme también a esa sabiduría pero dice primera de Timoteo que los que se enriquecen caen en tentación los que los que anhelan en codicias porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraveron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores estamos hablando hoy de la prosperidad de la bendición de Dios del sentirnos hijos de Dios y repito no tiene que ver con lo económico la prosperidad aunque en parte sí pero la mayor parte tiene que ver es con su corazón con su vida estos principios bíblicos generales de Dios nos hablan a nosotros de la bendición de seguir a Dios de buscar a Dios yo no creo en un evangelio de dolor y de tristeza y de pañuelos mojados no yo creo en un evangelio donde usted vive como Pablo y Silas en la cárcel que cantaban en medio de las pruebas yo sigo caminando como dice la canción en las luchas y en las pruebas yo sigo caminando señor y yo sé señor que son más grandes las bendiciones que tú derramas sobre mí que los momentos de dificultad que trae la vida porque Dios es un Dios bueno que cosmovisión tienes de Dios como ves a Dios lo ves como un Dios bueno lo ves Dios como un Dios misericordioso crees que la bendición del Señor está en ti crees que eres hijo de Dios entonces deleítate en el Señor dice la Biblia deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón gózate con el triunfo de los demás yo me gozo escuchando predicadores que Dios usa poderosamente recuerdo yo conocí al hermano Álvaro Torres cuando estaba empezando en el ministerio y en ese tiempo no habían redes sociales como ahora en YouTube así que no lo conocí bien por la primera vez que lo escuché predicar fue en Circasia cuando estaba terminando de predicar yo empecé a hablar en lenguas y a glorificar al Señor y a darle gracias porque Dios levanta hombres que predican su palabra escuchado al hermano Juan Carlos Soto y como me gozo como me gozo yo escuchar predicadores que Dios usa el hermano Carlos Soto el hermano Rodrigo Muñoz el hermano Edgar Giraldo el hermano Darío Zuleta hombres que Dios levanta y como me gozo yo como me gozo en ver como Dios levanta en este tiempo una palabra de parte de Dios para nuestras vidas que lindo escuchar que se sigue predicando de este evangelio de este Dios que transforma vidas que cambia vidas de este Dios que prospera nuestra alma y un Dios que bendice a cada uno aun en lo económico la bendición la bendición de Jehová en la que enriquece y no añade tristeza más bien aventurado es dar que recibir eso dice la palabra del Señor y aun Dios le escribe a los ricos primera de Timoteo 6 17 los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas quien son tan inseguras sino en Dios Dios no se equivoca en su palabra mira hoy hemos hablado de varias cosas pero quiero centrar el mensaje en esto tú crees que Dios es un Dios bueno tú crees que Dios es como dice el Salmo 23 el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar usted cree en la bendición del Señor yo puedo descansar en Él yo puedo estar seguro en Él y aun en medio de la adversidad yo puedo estar seguro que hay un Dios que tiene un propósito en esto el hermano Rubiel Tabárez decía no le digas no le preguntes a Dios por qué sino para qué porque todo trae una conexión divina si estás en las manos del Señor estás bien yo quisiera orar esta mañana y sé que hoy Dios una vez más ha hablado a nuestra vida Dios desea bendecirte eso es lo que Dios siempre ha querido Dios no te quiere ver sufriendo Dios nunca creó a Adán y a Eva en sufrimiento ni en dolor y nunca dijo es que este es mi propósito que ustedes sufran no, no Dios los creó en bendición el modelo de Dios fue un modelo de prosperidad espiritual recuerda primero que todo es eso y los creó con lo suficiente tenían en el huerto la bendición de comer de disfrutar Dios quiere que disfrute la vida Dios quiere que disfrutes la bendición de estar en él Dios los creó así ese fue el propósito de Dios en Génesis encontramos cuál ha sido el proyecto de Dios el plan de Dios ahí está nos habla acerca de Adán y Eva el propósito de Dios pero luego vino el pecado y ahí en el pecado llegó todo lo malo todo lo malo aún en el amor al dinero es malo porque el hombre crea a veces en las riquezas levanta dioses eso es idolatría al dinero pero gracias a Dios porque Dios nos enseña Él nos provee Él nos bendice y Dios te ha bendecido aún más que a otros si Dios te ha dado riquezas entonces como dice la palabra del Señor guarde eso y dígale a Dios Señor yo soy un mayordomo todo esto no me pertenece es tuyo Señor no seas arrogante dice la Biblia dice Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos esto es hermoso primera de Timoteo 6 17 Él nos provee en todo en abundancia para que lo disfrutemos para que Dios te da la bendición para que la disfrutes un cristiano disfruta la vida si y como me decía alguien disfrutan ustedes la vida sin licor sin parranda sin esto yo le dije sabes algo tenemos algo mayor que el vino que el licor tenemos al Espíritu Santo no os embriagueis con vino lo cual hay disolución antes bien me gusta esta traducción sed siendo llenos del Espíritu o sea todos los días nos llenamos del poder de Dios y recibimos esa bendición y ese gozo disfrutamos de la vida sí y aquí lo dice Dios nos da en abundancia para que lo disfrutemos hay gente que está atesorando 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 tienen avaricia en sus corazones Dios dice no es para que lo disfrutes mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras generosos y dispuestos a compartir lo que tienen de este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna primera de Timoteo 6 17 es hermoso porque nos está hablando acerca de los que han sido bendecidos económicamente y las reglas para ellos qué deben ellos hacer y cómo lo deben hacer deben ser rico en buenas obras si Dios te ha bendecido suelta colabora contribuya ayuda a los niños de la iglesia siempre para la obra del Señor dé para la obra del Señor yo le dije al Señor hace muchos años Señor no te voy a dar una ofrenda económica de menos de 15 empecé con 200 pesos 200 pesos Señor te las doy hice un compromiso con el Señor luego le di 500 luego mil y así voy subiendo la cuota a medida que Dios me va bendiciendo hay que aprender a dar también de la bendición que Dios nos ha dado si eres prosperado y bendecido bendiga a los demás Dios te ha bendecido dígale gracias Señor esto no es mío es tuyo y es para tu honra y para tu gloria oremos al Señor Señor Jesús yo creo firmemente que tú eres un Dios bueno que tú deseas que podamos disfrutar de la vida también entiendo Señor que a través del pecado y a través de estar en este cuerpo tenemos momentos de dificultad momentos difíciles a un momento de enfermedad pero son tan grandes tus bendiciones Señor que a veces no alcanzo a contar los momentos difíciles que he tenido no los cuento porque me deleito más en ti me deleito en lo que he recibido de ti me deleito Señor en respirar todos los días en ver las bendiciones que me rodean y no las circunstancias negativas gracias Señor porque tú me has guiado hasta ahora y aún los momentos de dificultad y de lamento que he tenido al finalizar esos momentos te he conocido más y me he enamorado más de ti Señor aquí estoy dispuesto a obedecer lo que tú me digas enséñame Señor a escucharte enséñame a obedecerte a que mi corazón corra a ti cada que me hable Señor a través de un niño a través primero de tu palabra Señor a través de las personas a través de mis líderes mis directivos mi supervisor consistorio de anciano Señor ayúdame a escuchar todos los días el consejo y a aprender de ti Señor porque quiero prosperar en ti Señor todos los días como dice tu palabra y todo lo que hace prosperará yo quiero prosperar en todo Señor y colocar siempre mi corazón en ti es mi deseo Señor que mi familia sea prosperada que mis hijos sean prosperados y sé Señor que también es tu propósito creaste Adán y Eva prosperados allí en el huerto del Edén y estoy hablando de esa prosperidad espiritual Señor porque tu reino no consiste en comida ni en bebida sino espiritualmente Señor y gracias aún también por la bendición económica que nos has dado por poder ir y comernos un helado y disfrutar y reírnos gracias por las vacaciones gracias por todo eso que has derramado sobre nosotros y quiero pedirte Señor que sigas llenando mi vida de esa paz de ese gozo enséñame a caminar y aún si tienes que corregirme aquí estoy Señor dispuesto a recibir tu corrección con amor te pido Señor por cada uno de los que está a esta hora escuchando este mensaje dirección hacia ti enséñanos Señor a caminar en ti y a disfrutar de este evangelio a disfrutar de la bendición de ser hijos tuyos en el nombre de Jesús amén y amén